Dios, háblame a través del poder de tu Espíritu Santo. Ayúdame a entender que yo pueda adquirir la sabiduría, Señor, para poder caminar en temor a ti. Señor, que yo pueda depositar mi vida completamente en ti, depender de ti. Señor, y conocer lo que a ti te agrada y lo que no te agrada, Señor, para obedecerte y honrarte, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Eclesiastes 1 de la Reina Valera. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, mas de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que presidió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo He aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia añade dolor. Capítulo 2 Dije yo en mi corazón Ven ahora Te probaré con alegría y gozarás de bienes Mas he aquí esto también era vanidad. A la risa dije Enloqueces Y al placer ¿De qué sirve esto? Propuse mi corazón Agasajar mi carne con vino Y que anduviese mi corazón en sabiduría Con retención de la necedad Hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres En el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida Engrandecí mis obras Edifiqué para mí casas Planté para mí viñas Me hice huertos y jardines Y planté en ellos árboles de todo fruto Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque Donde crecían los árboles Compré ciervos y ciervas Y tuve ciervos nacido en casa También tuve posesión grande de vacas y de ovejas Más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén Me amontoné también plata y oro Y tesoros preciados de reyes y de provincias Me hice de cantores y cantoras De los deleites de los hijos de los hombres Y de toda clase de instrumentos de música Y fui engrandecido y aumentado Más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén Y más de esto conservé conmigo mi sabiduría No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan Ni aparté mi corazón de placer alguno Porque mi corazón gozó de todo mi trabajo Y esta fue mi parte de toda mi faena Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos Y el trabajo que tomé para hacerlas Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu Y sin provecho debajo del sol Después volví yo a mirar para ver la sabiduría Los desvaríos y la necedad Porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada Sino lo que ya ha sido hecho Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad Como la luz a las tinieblas El sabio tiene sus ojos en su cabeza Más el necio anda en tinieblas Pero también entendí yo que en un mismo suceso Acontecerá al uno como al otro Entonces dije yo en mi corazón ¿Cómo sucederá al necio? ¿Cómo sucederá al necio? Me sucederá también a mí ¿Para qué? Pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio Y dije en mi corazón Que también esto era vanidad Porque ni del sabio ni del necio Habrá memoria para siempre Pues en los días venideros Ya todo será olvidado Y también morirá el sabio como el necio Aborrecí por tanto la vida Porque la obra que se hace debajo del sol Me era fastidiosa Por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu Asimismo aborrecí todo mi trabajo Que había hecho debajo del sol El cual tendré que dejar A otro que vendrá después de mí Y quién sabe si será sabio o necio El que se enseñoreará El que se enseñoreará De todo mi trabajo en que yo me afané Y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría Esto también es vanidad Volvió por tanto a desesperarse Desesperanzarse mi corazón Acerca de todo el trabajo en que me afané Y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría Que el hombre trabaje con sabiduría Y con ciencia y con rectitud Y que haya de dar su hacienda a hombre Que nunca trabajó en ello También esto es vanidad y mal grande Porque que tiene el hombre de todo su trabajo Y de la fatiga de su corazón Con que se afana debajo del sol Porque todos sus días no son sino dolores Y sus trabajos molestias Aún de noche su corazón no reposa Esto también es vanidad No hay cosa mejor para el hombre Sino que coma y beba Beba y que su alma Y que su alma se alegre en su trabajo También he visto que esto es de la mano de Dios Porque ¿Quién comerá? ¿Y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada Dios le da sabiduría, ciencia y gozo Mas al pecador da el trabajo de recoger Y amontonar Para darlo al que agrada a Dios También esto es vanidad Y aflicción de espíritu Todo tiene su tiempo Y todo lo que se quiere debajo del cielo Tiene su hora Tiempo de nacer Y tiempo de morir Tiempo de plantar Y tiempo de arrancar Lo plantado Tiempo de matar Y tiempo de curar Tiempo de destruir Y tiempo de edificar Tiempo de llorar Y tiempo de reír Tiempo de endechar Y tiempo de bailar Tiempo de esparcir piedras Y tiempo de juntar piedras Tiempo de abrazar Y tiempo de abstenerse de abrazar Tiempo de buscar Y tiempo de perder Tiempo de guardar Y tiempo de desechar Tiempo de romper Y tiempo de coser Tiempo de callar Y tiempo de hablar Tiempo de amar Y tiempo de aborrecer Tiempo de guerra Y tiempo de paz ¿Qué provecho tiene el que trabaja? De aquello en que se afana Yo he visto el trabajo Que Dios ha dado A los hijos de los hombres Para que se ocupen en él Todo lo hizo hermoso En su tiempo Y ha puesto eternidad En el corazón de ellos Sin que alcance el nombre A entender La obra que ha hecho Dios Desde el principio Hasta el fin Yo he conocido Que no hay para ellos Cosa Mejor que alegrarse Y hacer bien en su vida Y también que es don de Dios Que todo hombre coma y beba Y goce el bien De todos Toda su labor He entendido que todo lo que Dios hace Será perpetuo Sobre aquello no se añadirá Ni de ellos se disminuirá Y lo hace Dios Para que adelante de él Teman los hombres Aquello que fue Ya es Y lo que ha de ser Fue ya Y Dios restaurará Lo que pasó Vi más víctimas del sol En lugar del juicio Allí en piedad Y en el lugar de la justicia Allí iniquidad Y dije yo en mi corazón Al justo y al impío Juzgará a Dios Porque allí hay un tiempo Para todo lo que se quiere Y para todo lo que se hace Dije mi corazón Es así Por causa de los hijos De los hombres Para que Dios los pruebe Y para que vean Que ellos mismos Son semejantes a las bestias Porque lo que sucede A los hijos de los hombres Y lo que sucede A las bestias Un mismo suceso es Como mueren los unos Mueren Así mueren los otros Y una misma respiración Tienen los dos Tienen todos Ni tiene más el hombre Que la bestia Porque todo Es vanidad Todo va A un mismo lugar Todo es hecho Del polvo Y todo volverá Al mismo Polvo ¿Quién sabe Que el espíritu De los hijos De los hombres Sube arriba Y que el espíritu Del animal Desciende abajo A la tierra? Así pues He visto Que no hay cosa Mejor para el hombre Que alegrarse En su trabajo Porque está Esta es su parte Porque ¿Quién lo llevará Para que vea Lo que ha de ser Después de él? Capítulo 4 Me volví Y vi todas las violencias Que se hacen Debajo del sol Y aquí las lágrimas De los oprimidos Sin tener Quien los consuele Y la fuerza Estaba en la mano De sus opresores Y para ellos No había consolador Y alabé yo A los finados Los que ya murieron Más que a los vivientes Los que vivían todavía Y tuve Por más feliz Que unos y otros Al que no Ha sido aún Que no ha visto Las malas obras Que debajo del sol Se hacen He visto Asimismo Que todo trabajo Y toda excelencia De obras Despierta La envidia Del hombre Contra su prójimo También esto Es vanidad Y aflicción De espíritu El necio Sus ojos se sacian De sus riquezas Ni se pregunta ¿Para quién trabajo yo? Y defraudo Mi alma Del bien También esto Es vanidad Y puro trabajo Mejores son Dos Que uno Porque tienen Mejor paga De su trabajo Porque si cayeren El uno Levantará A su compañero Pero hay del Del solo Que cuando cayeren No habrá segundo Que lo levanta Que lo levante También si dos Durmieron Durmieren Juntos Se calentarán Mutuamente Más Como se calentará Uno solo Y si alguno Prevaleciere Contra uno Dos Le resistirán Y cordón De tres dobleces No se rompe Pronto Mejor es El muchacho Pobre Y sabio Que el rey Viejo Y necio Que no admite Consejos Porque de la cárcel Salió Para reinar Aunque en su reino Nació pobre Vi a todos Los que viven Debajo el sol Caminando Con el Muchacho Sucesor Que estará En lugar De aquel No tenía fin La muchedumbre Del pueblo Que le seguía Sin embargo Los que vengan Después Tampoco estarán Contentos De él Y esto es También vanidad Y aflicción De espíritu Señor Gracias por tu palabra Gracias Porque nos recuerdas En este día Señor Que las cosas De esta tierra Son vanidades Señor Son como el humo En un momento Están Y al otro Desaparecen Los puede uno Ver el humo Pero al tratar De tomarla En las manos Desaparece Señor No lo podemos Tomar Señor Se espuma Señor Así las cosas De esta tierra Señor El dinero La salud Señor La fuerza Señor Aún las amistades Señor Las carreras Señor Los estudios Un momento Están Y al otro Señor No vale nada Señor Desaparecen Pierden su valor Señor Pero cuando Ponemos nuestra Mirada En ti Señor Allí está Nuestro verdadero Propósito Allí está El verdadero Cumplimiento Señor Allí está La verdadera Llenura De vida Señor Allí encontramos Vida eterna Señor Señor Ponemos nuestra Mirada En lo celestial Ponemos nuestra Mirada En lo eterno Ponemos nuestra Mirada En Jesucristo El consumador De la fe Señor Ponemos Señor Nuestra Mirada En ti Oh Dios Señor Crea En nosotros Un corazón Íntegro Delante De ti Señor El temerte A ti Señor El vivir Señor Íntegramente Delante De ti Caminar En justicia En amor Señor Y en temor A ti Dios Señor Allí está Señor La vida Señor Que vale la pena Vivir Señor Teniendo tu favor Que tus ojos Estén Puestos Sobre nosotros Señor Que sabemos Señor Que el dinero Aquí se va a quedar La ropa Señor La ropa De marca Los zapatos De marca Los carros Del año Señor Todo se va a quedar Señor Y nos presentaremos Ante ti Desnudos Señor Algún día Señor Señor Solamente Con nuestras Acciones Nuestras actitudes Frente a ti Señor Que podamos Ser hallados Señor Fieles Dios Señor Guía Nuestros ojos A ponerlas En ti Dios En el nombre De Jesús Amén Amén A C Amén Gracias por ver el video.